Ay, no sale Rayolacio de la casa de los González. ¡El Peters! ¿Cómo estás, el Peters? Hola, Feli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy, Peters, no me quieres comprar este tacacho con cecina, es el último que me queda ahí a vuelta. No, no, no tengo hambre. Peter, aprovecha, anímate. El tacacho está 10 de 10 y la cecina está fresquecita ahí a vuelta. ¿Ah, sí está fresquecita? Sí, me lo acaba de traer mi paisano, el Peritas. ¡Ah, el Peritas! Sí. ¿Y cuánto está? 30 solcitos para ti, nada más. 30 sol... Ya, pues, dame uno. Ya, pues, ahí está. Ya, ya, ya. Quería hacerte una pregunta. Este carro que está estacionado acá es del doctor Cortés. Sí, ese es, sí. ¿Por qué? No, no, nada. Quería arreglar un asunto con él. Ah, ya, ya. Sí, 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 sí. Ahí está. Ya, yo lo agarro. Doctor Cortés. Sí, caballero, dígame. Quisiera hablar un asuntito con usted. Sí, sí, claro que sí. ¿En qué lo puedo ayudar? Eh, sí. Bueno, pero, ¿para qué hablar tanto si podemos pasar a la acción? ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso? ¿Eso que está ahí? ¿Qué se dice? Me pareció ver una luciérnaga. ¿Qué pasa? Venga. Ya, ya, ya. Bueno, oígame, señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué me golpea? Por prevención. Así que tenga mucho cuidado con meterse con los sentimientos de Julie. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué cree en todo jefe? Le voy a decir algo a Julie. Por algo será, doctor. Ya lo sabe. No le rompa el corazón a esa muchacha. Doctor Cortés, disculpe la demora, pero ya estoy lista para ayudarlo. No te preocupes, Julie. Afortunadamente no hubo ninguna emergencia durante tu ausencia. Qué bueno, me quedo mucho más tranquila. Julie, ¿tú crees que te pueda hacer una pregunta? Sí, claro. Hoy estuve atendiendo a don Gilberto en tu casa. Sí, justo lo dejé. Se lo agradecemos un montón. Curiosamente, después me llamaron para atender a Tito, que había sufrido una aparatosa caída, que por supuesto, nunca ocurrió. Luego tu tía Teresa me pidió que atienda a su hijito, que tampoco tenía nada. Y para terminar, el caballero que trabaja al frente en la casa de mi amiga Macarena, me metió un tremendo cachetado. ¿El señor Peter lo golpeó? Así es. Un momento, pero ¿usted es amigo de la señorita Macarena? Sí, del colegio. ¡Ah, qué bonito! Pero no entiendo. ¿Por qué el señor Peter le tiró una cachetada? Aparentemente ese adulto mayor y algunos miembros de tu familia andan pensando que entre tú y yo aparentemente habría algo. ¿Ah? Y me pidieron que no te haga daño. Ay, doctor Cortés, qué vergüenzita me está dando. ¿Qué? De casualidad, ¿tú sabrás por qué podrían estar pensando eso? Le juro que no tengo ni la menor ideita. Eso nos podría ocasionar mucho daño, Yuli. Hola, Charo. Hola, Coqui. Perdón por la demora, me quedé haciendo un cachuelo. ¿Qué preparaste al almuerzo? Fideos rojos con pollo. ¿Y qué dalguito para mí? Por supuesto, te guardé tu platito, siéntate. Ah, servido. Aquí te doy cubierto. Muy bien. Muchas gracias, Charo. Sabes que valoro mucho todo esto. Bueno, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierden. Sí, sí, es cierto. Y a pesar de haberte perdido como esposa, le doy gracias a la vida de tenerte como amiga. Bueno, pruébalo y dime qué te parece. A ver. Ay. Ay. ¿Qué tal está? Espectaculares como siempre. Gracias. Tía Charo, ¿podemos hablar un momentito? Claro que sí, Yuli. ¿Qué pasó? Permiso. Yo no quiero vivir si no es contigo. Mi boca solo quiere besarte. ¿Qué pasa, Yuli? Tía, el doctor Cortés ha hablado conmigo. Y me ha dicho que varios integrantes de la familia lo han estado amenazando para que no se fije la señorita Macarena. Porque al parecer se conocen desde el colegio. Ah, ¿era por eso que le hacía los quecos? Pero por el amor del señor Dios. Amenazando, qué exagerado. Ay, Charo, ¿puedes creer que me mandó al psicólogo? ¿Al psicólogo o a mí? O sea, si yo soy la más cuerda de esta familia. ¿Yo qué? ¿Yo qué tendría que hacer con el psicólogo? ¿Qué tendría? Mira, tía Charo. Si yo les he estado hablando acerca del doctor Cortés, no es porque me guste. Sino porque lo admiro y... Y porque quería que me dejaran de vincular con el joven Cristóbal. Yuli, ¿hasta cuándo vas a seguir interesada en ese muchacho? Joven, disculpe, ¿puedo pasar a limpiar? Sí, para la Yuli. Yuli, ¿puedes apagar eso, por favor? ¿Eh? ¡Que apague la aspiradora! ¡No lo escucho! Ahora sí, ¿qué cosita me dijo? Yuli, ¿en verdad tienes que hacer eso cuando estoy trabajando? Bueno, joven, pero yo también tengo que limpiar, estoy trabajando. Entiendo, pero ¿no lo puedes hacer más tarde? Ay, no, joven, después se me acumularon todas las cosas y yo tengo que ir al hospital después. Yuli, por favor, limpies mañana. Ay, ya, está bien. Pero después no se queje de que haya caros, ¿ah? Oiga, qué bonita. ¿Te gusta? Sí. Es Melody. ¿Melody? Ah, ¿la que estuvo en el restaurante? Sí. Esa ya solamente que conseguí a un artista que le pinte el cuerpo y la cara de leopardo, de serpiente, de tigre. Tú sabes, por las cirugías. Ah, sí, sí, no la vi, pero me contaron. Guau, se ve realmente muy bonita y muy sexy. Pero no se parecen a las fotos de mi familia. No, claro, es que las fotos de tu familia eran para galería. Esas fotos tienen que ser un poco más reales, así. Ah, sí, mi familia es bien real. Bueno, joven, yo sigo con la limpieza. Y como usted no tiene que yo limpie, pues mucha suerte con los sácaros. Gracias, Yuli. ¡Le dije! ¿Verdad, no? No sé nada de esas fotos desde que Maca le dolió el mic a mic. A ver, todavía existirá la web, la museo. Acá está. Retratos desnudos de Mónica Celta. Cristóbal Montalbán. Fotos. ¿Se vendieron todas? ¿Se vendieron todas?